El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevase en sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, Quedaos en la casa donde estéis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Saludo con especial cariño a la comunidad de la que humildemente me siento una parte pequeña, pero que comparto tantas cosas. Y también a esta comunidad eclesial con la que he tenido oportunidad de compartir más de una vez la celebración de la Eucaristía, que es lo mejor que tenemos los cristianos en nuestra vida. Celebramos hoy la Eucaristía en este domingo, después de una semana en la cual la liturgia nos ha insistido de manera particular en ese aspecto de nuestra vocación que muchas veces pasa en este tiempo desapercibida. es la vocación misionera. Nosotros nos sentimos muchas veces, como hemos leído en esta profecía de Amós, en la primera lectura, que voy a ser yo profeta, si yo no soy más que un pastor, yo soy un cultivador de higos, que voy a ser yo un profeta, que tengo yo que andar explicando y contando a los demás quién es este Señor que a mí me ama. Y es verdad que él recibió un llamado muy especial, él sí, a dejarlo todo. Pero a veces nos pasa en nuestra vida que sentimos, no, no, yo tengo muchas cosas que hacer como para andar diciendo, predicando el Evangelio de Jesucristo, ya tengo suficiente con vivir mi fe. Me parece a mí que este es un error, esta es una contraposición. No, no, yo o me dedico a mi vida o me dedico a anunciar o a proclamar el mensaje de Jesucristo. Hay personas que por vocación hemos sido llamados a entregar la totalidad de nuestra vida al Señor, pero todos los cristianos, todos los cristianos, estamos llamados a testimoniar con nuestra vida ese amor de Dios. Nosotros no podemos ocultar en nuestra vida humana lo que somos cuando hay una familia acogedora. Estoy pensando ahora en una familia que vive muy cerca de la casa donde yo habito, que he tenido ocasión dos o tres veces esta semana de ir con ellos para algunas cosas, pues comí con ellos un día y luego fui a hacer unos recados. Una familia con cuatro hijos y es una familia profundamente acogedora, hospitalaria. Te estás súper a gusto en esa casa, entras y parece que es la tuya. Estoy seguro que esa familia no se lo anda por la mañana y el padre dice a los hijos y a la esposa bueno, familia, ahora vamos a concentrarnos, vamos a tratar de hacer que cuando alguien venga pues vamos a hacer que expresarles de alguna manera el cariño para que estén a gusto con nosotros. No es una cosa que ellos como que explícitamente lo quieren hacer, sino que está en su naturaleza. Cuando alguien es bueno y es acogedor no lo tiene que imaginar, ¿no? Cuando una madre de familia, que aquí hay muchas, acogen a alguien en casa, no dicen, bueno, a ver cómo hago para que esta persona se sienta a gusto, sino simplemente hacen lo que son porque quieren ser acogedores, quieren ser hospitalarios. Pues Jesucristo nos está diciendo hoy que en el corazón del cristiano esta realidad de querer proclamar la alegría de ser seguidores de él tiene que ser parte de la naturaleza. Tiene que ser algo que todos los cristianos nos sintamos invitados a hacerlo. Cada uno desde su vocación. Una es desde el Carmelo, otra es desde su casa, uno que es universitario, otra que es madre de familia, uno que va al colegio. Cada uno desde su punto de vista tiene que hacer con su vida, comprender a quienes nos rodean, que no conocen a Jesucristo, que no digo ninguna novedad si explico que en esta sociedad es la mayoría que no conocen a Jesucristo. Entre paréntesis, una anécdota, el otro día me decía una madre de familia que había estado, que estaba de catequista en un grupo de nueva parroquia en Madrid, o sea, no en el Congo belga, en Madrid, en Semana Santa, poniéndoles la película de la pasión de Cristo y una chica de 16 años que se tuvo que ir antes de tiempo sale y dice perdón, perdón y esta mujer la acompaña y le dice oye, qué buena película, ¿cómo acaba? ¿Cómo acaba la película? Entonces ella dice ¿cómo me estás contando? ¿Cómo acaba? Si esto es el Evangelio de Jesucristo, sí, sí, pero ¿cómo acaba? Bueno, pues esta es la sociedad en la que vivimos y si nosotros consideramos que con nuestra vida simplemente tenemos que bueno, pues amar a Jesucristo pero proclamar la alegría y explicar la alegría de por qué nosotros somos cristianos y uno podría decir bueno, yo ¿quién soy yo? ¿cómo me puedo yo arrogar esto? Yo no estoy preparado, yo no he estudiado, yo no sé teología, ¿no? No hace falta, dice aquí Jesucristo porque el fundamento por el cual nosotros podemos tener la tranquilidad de que podemos dar la cara en nombre de Jesucristo lo dice aquí en el Evangelio. Jesucristo llamó a los doce y los fue enviando. El fundamento por el cual yo puedo, perdón la palabra, presumir de que puedo hablar de Jesucristo no es que yo sea un teólogo sino que Jesucristo me ha enviado. El motivo por el cual estos discípulos que fueron de dos en dos a anunciar el Evangelio podían hacerlo con toda grandeza y con todo poder no era porque fueran listos, inteligentes, grandes teólogos, porque hubieran estudiado, porque Jesucristo los envió y nosotros somos enviados desde que recibimos el agua bautismal a hacer lo mismo, a testimoniar con alegría que somos hijos del Señor. ¿Qué necesitamos para esto? Lo dice también el Evangelio, no os llevéis nada, solo un bastón. Estaba pensando en mi habitación de esta mañana que querrá decir el Señor con que solo nos llevemos un bastón y pienso pues ¿para qué sirve un bastón? Y pienso pues en los pastores que van por el campo con el ganado o antiguamente iban, ¿qué hacían con el bastón? Pues se apoyaban en el bastón cuando se cansaban y lo usaban como defensa si venía algún animal para pegarle un zurregazo y que no se comieran las ovejas, ¿no? ¿Cuál es el arma de defensa y de apoyo en nuestra vida? Pues que aquí cada uno que lo vea en su propia vida, creo que esta es la pregunta que nos dispara hoy el Señor. ¿En qué te apoyas tú y con qué te defiendes tú en tu vida para poder ser este testigo que yo quiero que tú seas? Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Nos ponemos sin pie y profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre.